¡Gracias! 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 Tú quiero el doño porque no soporta la tabanza, amé Tú quiero el doño para cantar el fuego Tú quiero el doño para cantar el fuego Tú quiero el doño porque no soporta la tabanza, amé Resucitó, resucitó, resucitó Aleluya Resucitó con poder Aleluya 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 Misiona Forte el contempor�� Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!